Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y antes de todo, antes de pasar con la partida, deciros una cosa Y es que si no me ves hoy muy activo, hoy quería hacer directo Pero la verdad es que no voy a poder porque esta mañana me he levantado con un dolor de oído tremendo Creo que incluso podría tener una infección porque la verdad es que no sé si... Pero todos los años me pasa mínimo 3-4 veces Y la verdad es que es horroroso, yo lo paso bastante mal los días que me pasa esto Y es como que el oído, no escucho nada por este oído, literalmente lo tengo entaponado No escucho absolutamente nada, solamente escucho por este He probado a jugar ya ante Rainbow Six, pero... pero que no, que no Que me agobio muchísimo, me rayo mucho por temas de que no escucho por este oído, como digo Y a lo mejor, pues no sé, si podré grabar algo Esta mañana quería hablar, quería grabar algo Y no quería traeros los vídeos de directos de ayer, ¿no? Por ejemplo, así que nada, os pido disculpas Intentaré luego grabar un relacionando, que la verdad es que tengo ganitas Y nada, espero que me perdonéis, disfrutad de la partida Que la verdad es que jugamos 5 personas con élite Y nada, espero que os guste muchísimo, espero que me perdonéis Y espero que lo entendáis Un fuerte me gusta, se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Gente, disfrutar, adiós Vale, tienen... están abajo Ah, no, están en bar Están en bar, what the fuck Hostia, pues como atacamos esto, hermano Llevo mil años en atacar a bar Hostia, pues voy a jugar por flag de una baza Va a ser de spawner por perera Van a hacer spam pick, de hecho No, fíjate, no entiendo esta gente No entiendo, no entiendo qué va a hacer esta gente Literal Oh, y llevo holográfica en el este Fuck Vale Vamos a hacer priva, era... Eso, le hemos pegado, ¿no? Creo que la Sofía es el que... La que ha hecho daño a uno Vale Sí, fíjate, está en yours It's in yours, it's in yours, it's in yours Go, go, go Kill, kill, kill Y si no, mata, lo mato yo Bueno Eso es Voy a aguantar Eso es Ahora os explico por qué he hecho esto, ¿vale? Oh, fuck Está tocado Ah, el Cermen no ha plantado Ah, sí que ha plantado Perfecto Está perfecto Me meto en azules y no he querido hacer ruido Más que otra cosa porque sabía de que ese Jäger estaba injured Y en cuanto han dado el call de que el Cermen estaba plantando Iba a rotar uno por atrás ¿Qué ha pasado? Que yo me he cargado a Mozzi que iba a rotar, ¿sabes? Y Mozzi tiene F4 Y Mozzi se iba a cargar al Cermen ¿Y qué ha pasado? Que he matado al Mozzi Y quiere decir eso De que me he llevado un C4 para abajo Y aunque vosotros penséis que no Esto es como el Counter Strike, señores Aunque vosotros penséis que no La utilidad en este videojuego Súper importante Que caiga un C4 sin ser utilizado Es una locura Literal ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido ¿Qué tal? No te he dicho nada Está muy bien, muy bien, muy bien Vale, pues se ha pillado un Zacher Se ha pillado Sofía, IQ Me va a pillar algo con granadas Fíjate Bueno, pues nada Se ha cambiado Pues me pillo yo Me pillo Zacher sin problema No ¿Me he quitado el amuleto? No sé IQ 2000 Y fijaos De que he aprovechado Que la puerta estaba un poquito rota El... Fijaos, eh El... Fijaos Lo que ha hecho Que pierdan esa ronda Porque el Zacher Cuando ha roto mi dron Que yo lo tenía en la estantería El Zacher Iba a poner una puerta ¿Qué pasa? Que él luego Ha disparado la puerta Con la pistola Para romper mi dron He aprovechado Esa rotura ¿Vale? Para no hacer ruido Y aprovecharla Para matar a todo el mundo Que rotaba por ahí Luego me mató el mutuo Porque fui un puto sonobal Y me quedé en medio del pasillo ¿Sabes? ¿Cuál es tu main, Pablo? ¿De operador? No tengo La verdad es que suelo jugar todo No sé Nos vemos, Guillermo Gracias por pasarte, tío No te puedo pude En serio Un C4 en este videojuego Es súper importante Un C4 puede Hacerte perder Un Arwen más Literal Y es súper importante Con C4 Que mates a una persona Que tiene Que tiene C4 Y que no lo haya utilizado Me ha motivado Buena Buena Vale Vale Lo he pegado Tío Eso es Jagger is dead Jagger is dead ¿Ok? Garage is clear, guys Good garage Good garage Push garage Eso es Hola ¿Paraítás? 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 GG guys, well played Vale Buenas, canitro Me voy a arranque, te estoy en cobre Dale ahí duro, dale ahí duro contra el muro Siempre suelo suicidar una carga de bandit cuando hago yo bandit trick Más que otra cosa para asegurarme A lo mejor son unas 3 horas, marquitos Ahora necesito el silencio Porque... Vale Si tuviese C4, lo fácil que sería esto Nah, es on bridge Nah, soy muy tonto, tío No tenía que haber hecho eso Fuck, tío Que puto retrasado que he hecho algunas veces, tío Tu nivel de inglés es muy bueno, soy hermano Buenísimo Nice And don't pick more, what the fuck One is upside garage Is running Sofía Calf Be careful ¿Qué tal matador? ¿Cómo estamos? Primera partida, no, segunda Is going garage Is on garage, Sofía Is on the stairs Up stairs Sofía On spot On spot Nice, man Nice shot Nice GG, guys Don't pick, don't pick Is on window Is upside Contrasio No sé hablar inglés Pero bueno, yo Espero que me entienden Por lo menos Yo que sé No hace plazo, Pomar Muchas gracias Bienvenido al canal Y espero que te lo pases de puta madre, tío Muchas gracias Recuerdo de que hay un sorteo activo Vale, gente Abajo en la descripción Sí, is on window No pick Yeah, is Is on bomb Is on bomb Nice Qué buena, qué buena Qué buena Aquí los guillies lo han hecho Aquí los guillies lo han hecho Vale Dieto Morales El máximo que he llegado en la season O el de ahora Digo eso La va Cree que los alambres con más importante que el C4 Cree que los alambres A ver, tú ten en cuenta que somos cinco personas en el equipo Sabes Por ejemplo, en capilla Necesitamos alambres y un C4 En este caso, un pulse es la mejor opción Un pulse y un jagger es la mejor opción Vale, y te explico el por qué Jagger lleva ¿Por qué lleva cámara reforzada? No sé cómo se dice alambres de espino Pero el jagger no debería llevar a esto, ¿vale? El jagger debería de llevar alambres de espino Hostia, el equipo entero de élite What the fuck Y... Y eso, el jagger sirve más que otra cosa Los alambres que tendría que poner el jagger en este caso Sería uno aquí, ¿vale? Y otro aquí Y ponerte una de ese aquí Y aguantar aquí, ¿vale? Y para eso sirven los alambres Más que otra cosa Y una de ese aquí para aguantar todo el tiempo posible Y pulse muchas veces Me habéis visto los directos Aquí, ¿vale? En esta esquinita Te pones aquí a aguantar Y... Pues eso Dar muchísima info ¿Sabes? Que el tema... Tú tenés en cuenta De que la utilidad Es imprescindible Y no me puedes decir Que es mejor C4 alambres Puedes llevar las dos cosas En una ronda De hecho Debes llevar las dos cosas En una ronda Me falla Me falla Es imposible, ¿eh, ti? Eso no... Vamos, no falla Datelo yo Se ha reforzado ¿Qué hace falta de reforzar? Vale, ahí está ¡Venga, Francis! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno Vale, tenemos uno Fuera de cocina ¿Es un blue? ¿There? Bueno ¿Qué bien lo ha hecho? Bueno, tengo al... Al lecho de arriba No, me abre igual Buena, buena, buena Muy bien jugada A tu gente Ah, kitchen, kitchen Si se para Al que uno Lo voy a deletear Ah, es lo Chup, chup Chup, chup Chup, chup Es un bomb B-side Is planting Yeah No sé It's good Oh, in the strike Han pushado azul Han pushado azul Lo han hecho bien Han rotado y han pushado azul Bien, bien, bien Aquí lo ha hecho bien Cortado, ¿no? Está bien lo que han hecho Alguien del chat Que juega en PC, ¿eh? Yo Y mucho más Lo más seguro Termina la partida Y me uno A ver, August Tranquilo, chico Voy a jugar Shogoku Eh... Vamos a ir a capilla igual Sí Vamos a ir a capilla igual Y... No sé si romear, tío No sé si romear O quedarme yo en... Can you... Can you give me Ya ver No sé si me lo va a dejar No creo Eh... No sé si irme... A romear con un Vigil Vale, sí Hay mucha gente de punto Así que sí, sí, sí Voy a irme a romear con Vigil Vamos a quedarnos en cash En dinero Y en TV Por master También nos vamos a quedar Y vamos a ver Qué podemos hacer Vale, si quieren conectar Ellos a suelen Que las conecten Yo voy a ir a Refresar Hatch Me acabo de hacer 16 kilos Y todos los de mi equipo Dos o uno Y hemos perdido Y no juego más Eso toca la moral, eh Eso toca la moral Literalmente Solo toca los huevecillos Un poquito, ¿no? Hace la rellena Hacemos el spam Que os dije De garaje En estos rangos No creo que estén muy Acostumbrados a... No, pero no me da tiempo, creo No hay nadie aquí Fuck My fault He desperdiciado una piña Por jugar Me da Y no me ha salido bien Voy a dejar que me busquen Ni mucho menos Voy a jugarle agresivo Esta gente ahora mismo Me está buscando Porque sé que esto fuera Y punto Pero como no te dan jackal Si no me pusieran juntos Tengo un hogar, ¿eh? Creo No Vale, tengo gente de cocina Vamos a ir bajando Poco a poco Hola ¿Vale? Mi cocina Above the hatch Sarmadien Sarmadien Twin kitchen Ash and Dropping, dropping Dropping Baw, dropping Baw, un down Choc, sarmadien Sarmadien Dó, ol, no Sarmadien 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 Bueno De algo dicho, un tunnel, un tunnel, un tunnel Tunnel ¡Vamos ahí! ¡Digi! 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 ¡Que buena, coño! ¡Que buena, que buena! ¡Digi! ¡Digi por el chat! ¡Digi por el chat! ¡Digi, Digi!